Ahí están anotados todos los datos que usted me pidió. El joven Ramsés es un muchacho de buena familia, de posición muy importante. ¿Qué tan importante? Muy, muy importante. Si bien los padres están divorciados, el padre de Ramsés es muy poderoso. Ahora mismo le llamo a Ramsés por teléfono. Quiero hablar con él. Va a ser mi futuro yerno.